Corte 44 Corte 44 La coordinadora de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, Isabel Sepúlveda Campos, explicó que se realizó una revisión de los currículums de 12 aspirantes y la determinación final fue a partir de las entrevistas que se realizaron. Gómez Álvarez iniciará sus actividades el 1 de noviembre de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2024. Muchas gracias, continúe en La Señal de Todos.